A la marcha se sumaron personas en gran multitud en el municipio de Ciudad Bolívar rindiendo un homenaje al niño de 7 años asesinado el pasado martes. En el mismo caso, su hermanita de 4 años recibió dos heridas que le provocaron amputación de la mano izquierda. El cadáver del niño fue llevado a la población desde Medellín por una caravana encabezada por la policía y cientos de personas que se desplazaron en carros y motos hasta Bolombolo, en Venecia. En el pueblo todo el mundo vistió con camisetas blancas y salieron a las calles para acompañar el cortejo. Las exequias del niño se realizaron hoy a las 9 de la mañana en el templo central de Ciudad Bolívar. Mientras tanto, en la policlínica infantil del Hospital San Vicente Fundación, continúa recibiendo atención médica la niña de 4 años, hermana del menor a quien los médicos tratan de injertarle su mano izquierda y sanarla de otras heridas graves que sufrió en la cabeza. El concejal liberal de la población, César Mauricio Taborda, dijo que la población fue convocada a la entrada del pueblo para recibir la caravana que desde Medellín llevaba el cuerpo para ser velado en esa población cafetera. El corporado manifestó que este hecho tiene consternada a la ciudadanía que se ha solidarizado con esta humilde familia campesina. Por su parte, la dueña de la finca donde ocurrió el ataque en la vereda Arboleda del corregimiento Farallones, Piedad Bolívar, dijo que la preocupación es que la niña no pierda su mano y que para eso llamó a los creyentes a una cadena de oración.